Juanito Laguna De esta manera logro una mayor intensidad expresiva Esos materiales son equivalentes a su ámbito habitacional Yo nunca me había olvidado cuando salí la primera vez a cirugiar Salí toda envuelta con un gorro porque pensaba que todo el mundo me miraba Y la verdad que no existíamos para nadie nosotros Nosotros hablamos de materiales reciclables, todo se recicla Hasta las personas se reciclan Tucho era un niño feliz Pasaba horas jugando con todo aquello que a simple vista a nadie podría interesarle Sentía una extraña fascinación por lo olvidado y decidía conservarlo Ya voy a encontrarle el uso adecuado, pensaba No sé qué tanto somos editorial partiendo no desde algo atravesado por lo mercantil Sino tomando al niño o la niña como sujeto de transformación de su mundo inmediato Quizás este es el punto en donde se resume todo En donde la materia, ese aporte solidario y todo ese compromiso se resume acá Acá es donde todo se transforma en una misma materia y se resignifica Y justo con un elemento tan básico y tan noble como el fuego El fuego se resume todo Es un chico pobre, pero no un pobre chico No es un vencido por las circunstancias Sino un ser lleno de vida y esperanzas Y que supera su miseria circunstancial Porque instuje vivir en un mundo cargado de porvenir ¡Vamos a ver! 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 Gracias.